Música Como suele ocurrir entre los vecinos, las relaciones entre México y Estados Unidos han sido siempre de amor y de odio. Nuestra historia común incluye tratados amistosos, lo mismo que guerras o conflictos, y por supuesto un intenso intercambio cultural. Desde las crónicas de Ambrose Bierce o la obra de la Beat Generation hasta las novelas de Francisco Goldman, México ha inspirado a muchos autores estadounidenses y viceversa. En el último año ha crecido la tensión entre nuestros gobiernos. Instigados por su presidente, algunos estadounidenses han decidido creer que los migrantes mexicanos son la causa de todos sus problemas. La oricea de los sin papeles es una doble desgracia. Por un lado, la de quienes salen obligados por la miseria y la violencia y sufren todo tipo de vejaciones durante su recorrido hacia una vida mejor. Y por otro, la de quienes habiendo sobrevivido al viaje y al periodo de adaptación están siendo deportados. A pesar de los estragos que está causando en la vida de millones de personas, esta crisis política ha tenido al menos un efecto positivo. Intelectuales, artistas y luchadores sociales sienten más curiosidad que nunca respecto a sus vecinos del sur. Muchos de ellos han manifestado su solidaridad con nosotros y la han convertido en una forma de resistencia. Los textos de nuestros autores hablan de la coexistencia de las lenguas, de la bestia y el infierno de los migrantes indocumentados, de las fricciones que produce la convivencia cotidiana, del rechazo, la atracción, el asombro y el cariño mutuos. A los dreamers, a quienes se encuentran en proceso de deportación, a las familias y a los pueblos divididos por el muro, a los estadounidenses y mexicanos que lamentan la xenofobia y la intolerancia, a todos ellos está dedicada esta edición. Mexamérica es un territorio efervescente, un organismo vigoroso. Construir un muro en su interior puede sin duda lastimarlo, pero jamás lo asfixiará. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la instalación Carne y Arena del cineasta Alejandro González Iñárritu. Es una instalación de realidad virtual que está ahorita en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Se trata de experimentar con un grupo de migrantes el paso por el desierto de Arizona, es decir, seguimos un poco sus desventuras e incluso su arresto. He escuchado a muchos intelectuales y a muchos artistas, periodistas incluso, hablar de esta experiencia virtual, pero siempre me pregunté qué pensarían o qué tendrían que decir quienes en verdad estuvieron ahí o tuvieron experiencias similares. Es por ello que hoy acogemos a dos amigos ya, a Lalo Aguilá, Rosy Antunes, como te dicen Rocío, Rosy, Rosy Antunes, quienes fueron, visitaron esta instalación la semana pasada y nos van a platicar un poco de ello. Pero primero les quisiera pedir, ¿se podrían presentar quiénes son? ¿De dónde vienen? Sí, claro. Yo soy Rosy Antunes, soy la coordinadora de educación de Otros Rims en Acción, ODA, que se ubica aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México y soy una emigrante retornada, indígena y mujer. Indígena y mujer, inmigrante retornada. ¿Y naciste en Estados Unidos? No, yo nací en el estado de Oaxaca. Ok. ¿Y cruzaste? Sí, yo crucé a través del desierto. A través del desierto. Lalo. Mi nombre es Eduardo Aguilar, yo nací en Ciudad Juárez y crecí en el estado de Utah, en un pueblito que se llama Heber City. Y me deportaron a mí en el 2012 y ando moviéndome de estado. Estoy ahorita, estoy ando acá, también con ODA, con Otros Rims en Acción. Otros Rims en Acción. De hecho, la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar a Maggie, que es la fundadora de Otros Rims en Acción, y hablamos de esta importante organización. Yo espero que el público que nos está viendo ya los conoce y puede informarse correctamente sobre todo lo que están haciendo y los problemas que están haciendo visibles. Díganme, ¿qué fue esta experiencia de carne y arena para ustedes? Creo que me remitió a un espacio y un momento muy específico, más que nada. Si bien está cargado de muchos aspectos particulares para la migración, bueno, para la movilidad humana de centroamericanos, porque así es como lo sentí, sí me remitió justamente a un momento de mi trayectoria biográfica, en donde me vi como niña sobre todo, pero descontextualicé la escena total. Sí había un sinfín de escenas en donde estaban personas, para mí eran actuaciones. ¿Actuaciones te refieres a que no te parecía real? No me pareció real. Para mí fue como algo montado, simplemente para la vista y la experiencia de algunos cuantos. Lo único que yo puedo rescatar son como 10 segundos y son 10 segundos que sí me impactaron, sobre todo en el espacio tan enorme que de repente puedes ilumbrar ahí tú estando sola en el desierto. Es lo único que sí me impactó y sobre todo porque me remitió a ese momento en el que yo experimenté el desierto debajo de mis pies y sobre todo el calor y todo eso. Cuando hablas debajo de tus pies, hay que recordar, quizás informar al público, que esto se vive descalzo, pero es una arena fría, no es caluroso. Sí, es una arena fría, sin embargo creo que el contacto con tu cuerpo sí te remite de repente, bueno, en mi caso, porque no puedo yo generalizar la experiencia que quizás tuvo un lado. Ahí se trata de experiencia personal, por supuesto. Sí, entonces sí fue una experiencia un tanto grata para mí, sí fue muy emotiva y me abrió varios canales dentro de mí y sobre todo para mirarlos de manera objetiva, no como una forma de revictimizarme en ese lugar ni repensarme como una persona que ha sufrido el desierto, sino bien que a partir de eso se ha formado y con eso pues ahorita justamente estoy en una posición en donde puedo reivindicar mi experiencia. De acuerdo. ¿Habías pensado en volver o has vuelto a ese desierto? Sí, muchas veces lo he pensado. ¿Has vuelto? No, había pensado en eso, esa era una de las cosas que tenía en mente realizar en el momento que hice el retorno, hace nueve años, esa era una de las cosas que deseaba hacer. Hace tres años tuve la oportunidad, pero por cuestiones económicas no pude ir hasta Sonora. Sin embargo, creo que esto me abrió a ver que ese desierto ya no es el mismo. O sea, justamente me abrió esa perspectiva de que el desierto ahora está tan violento, ya no es el mismo al que yo crucé. ¿Tú sientes que cruzaste un desierto más pacífico? No tan abrumado con la violencia como se siente ahorita y se vive justamente en estos momentos, justamente por todo el contexto del narcotráfico, la violencia institucionalizada y tan latente aquí en el país, entonces se transporta y se traslada ahí en el desierto. En el desierto. Lalo, ¿para ti cómo fue esta experiencia? Muchos iban y venían, muchos de chiquitos ya nos llevaron con visa y ya después ya nunca regresamos a México, ¿no? Entonces, cruzar así el desierto, yo no tengo como images o flashbacks así de que yo crucé. Lo que sí me pasó fue cuando de primero entras y hay como un detention center y está frío y yo estuve encerrado en un detention center por cinco meses, entonces sí está muy frío. Entonces, ya ves que ahí te dice, quítate los shoes y espera. Pues, empecé a hacer lo que hacía cuando yo estaba encerrado, nomás caminar en círculos, en círculos, en círculos, nomás. Es lo único que hice. Eso sí como que took me back a cuando estaba en el detention center. Ok. Pero la experiencia llana del desierto y todo no me trajo a nada. No te trajo a nada, pero te conectó, o sea, digamos, por un lado estás diciéndonos que es una experiencia entre muchas experiencias de los migrantes y que definitivamente no se puede reducir a todos pasamos por ahí. Y por otro lado, quizás te quisiera preguntar, pero se cuentan muchas historias, sobre todo viviendo en Juárez o viviendo en la frontera y cuando, no sé, las historias que se cuenten en Estados Unidos, ¿te resonaron como algo que te imaginabas que fuera así para otros migrantes? Pues, sí, ¿no? Porque sé cómo está la frontera ahorita y no estaba así cuando hubo todo este flow, ¿no? Todo este boom de mexicanos que cruzaron la frontera en los noventas y a principios de los dos mil. Todavía estaba más leve o antes que eso estaba más leve y ahorita ya está muy como muy agresivo hasta ahí como los CBPs, Border Patrol, ahí están muy agresivos y a lo mejor antes no era así. Ahorita ya también por Trump y todo eso. Algo que sí, ahí en ese virtual reality había un chavo que él se lo llevaron de chico y ahora estaba, él nunca cruzó por la frontera. ¿Estás hablando de los testimonios posteriores? No, ahí en el virtual reality. Ya, este, entonces habla de como un perfil de los que no cruzamos por el desierto de chicos, pero ya nos deportaron y ya, como ya es todo lo que conocemos, estamos ahora ya de adultos tratando de cruzar la frontera, pero no a otro país, así que tratando de cruzar a nuestro hogar, ¿no? Claro. Entonces es otro perfil diferente. Claro, entiendo perfecto. Claro, de, de, estás hablando, voy a especificar para, para la audiencia, en esta, tiene varias etapas este virtual, esta realidad virtual, esta experiencia, es decir, cuando entras al congelador o el freezer, que es primero un centro como de detención, como el que mencionas, ahí hay que esperar unos minutos, de hecho es incoherente, porque, ¿por qué tendrías que pasar por ahí primero que el desierto? No sé, pero en fin, ahí te preparas, luego está la experiencia de la realidad virtual, que es en otro lugar, sales de ahí, entras en un lugar de arena, te ponen tu mochila, te ponen tu, tu visor de realidad virtual, y es cuando vives esta experiencia en el desierto, luego te, cuando terminas eso, pasas a un pequeño cuarto donde recuperas tus zapatos y puedes tantito quizás repensar en la experiencia, y al final pasas por un pasillo donde hay algunos testimonios, ¿no? Es como una parte más documental, real, si uno quiere, ¿no? El otro es un poco más, es documental, supuestamente, tú dices que lo ves muy actuado, es, sí, creo que sí es actuado, dijo Iñárritu, que son actores, pero en fin, tú te conectaste con el freezer, en un minutito antes del corte, ¿tú podrías decir si te conectaste con las otras partes, que no fueran la del desierto? ¿Sentiste alguna conexión con alguna otra de estas etapas? Conexiones personales, no, con aquellos personajes que están ahí, no sentí ninguno, simplemente creo que son, sobre todo, pues el paisaje, eso es lo que más me remitió a mí, y como lo menciona Lalo, la violencia que se emite a través de las imágenes ahí, yo no las tuve, entonces no sentí nada, si bien podía, o sea, tener una imagen de alguna gente de migración frente a mí, apuntándome, no sentí nada, no sentí como algún golpe, alguna violencia contra mi cara o algo, este, y yo continué, o sea, no sentí ninguna cosa en ese momento, lo que sí fueron como sonidos de repente del helicóptero y sobre todo las montañas. Muy bien, nos vemos un corte y volvemos con Lalo y con Rosy a seguir platicando de la experiencia carne y arena de González Iñárritu, no se vayan. Estamos de vuelta con Rosy y Lalo, dos migrantes a Estados Unidos, retornados y deportados, en caso de Lalo, quienes visitaron la instalación de González Iñárritu en Tlatelolco. Nos estaban contando que algo que me sorprendió de inmediato, que no me esperaba, era que no se conectaban tanto con la violencia que se representa ahí, que ustedes no lo vivieron de esa manera, quizás porque cruzaron antes, en todo caso, de la situación actual. Díganme, ¿para quién consideran ustedes que es esta obra? ¿Quién sería el público? O sea, ustedes, si tuvieran que llevar a una persona o cinco personas, ¿a quiénes llevarían? O sea, es un público, ¿creen que está hecho para ustedes? ¿Está hecho para otros migrantes? ¿Está hecho para gobernantes? ¿Para quién está hecho esto? Este está hecho para, nomás para un purpose comercial, No más está hecho para un purpose comercial porque está muy caro y, ¿quién de la comunidad deportada retornada o migrante, a lo mejor un porcentaje muy leve va a querer ir a ver eso? O un porcentaje muy bajo de la comunidad deportada retornada tiene el dinero para ir a gastar lo que cobran en ese lugar. Entonces, es nomás para un purpose, propósito, como comercial, para agarrar dinero porque solo rich people pueden ir y ellos son, pienso que gente que nunca va a tener que migrar así es para ellos, para que vayan a agarrar en the experience, ¿no? Claro, claro. Entonces, no sé para qué es, ¿commercial purposes? Creo que también, sí, opino igual y podría como ahondar en el sentido de que, pues, es una atracción, sobre todo, ¿no? Y además, este, el hecho de que es realidad virtual aún es un tipo de tecnología y de, algo al que la gran mayoría de la población mexicana no tiene acceso fácil. Entonces, es algo costoso y por ello, pues, creo que se remite nada más un manujo de públicos. Y, sobre todo, no es posible que las personas puedan, a través de esto, este, abrirse un panorama, tal cual, sobre la experiencia de cruzar el desierto. Porque el desierto justamente es el proceso, o sea, de un individuo, de los individuos que lo cruzan. Y, y bien, como menciona Lano, no necesariamente todos cruzaban ese desierto, sino quienes lo viven, sobre todo, ¿no? Entonces, creo que es justamente eso, una cuestión comercial, una cuestión atractiva en este momento. Y, sobre todo, porque nunca podremos remitirnos a todas las realidades que se pueden vivir dentro de ese espacio tan vasto y tan caluroso, ¿no? Y, este, si bien sí te puede remitir en ciertos momentos a, a una cuestión personal, este, como lo menciona Lalo, estas personas que quizá tengan la oportunidad de entrar a este espacio y experimentarlo, porque es eso, ¿no? Es una experiencia, más no esa vivencia tan latente que puede permanecer en ti, como lo hizo en mí. A pesar de haberlo cruzado hace 16 años, aún está en mí. Entonces, con eso creo que no podemos nosotros decir que es una experiencia que pueda abrirle el panorama a la gente, pero quizá lo único es, este, ver un cachito de lo que, o sea, de lo que es la realidad virtual como tal, más no como el fenómeno de la movilidad humana. Claro, es más un, este, una experiencia, o sea, lo que se rescata más es la tecnología o una experiencia tecnológica que una experiencia que conecte con la migración o con la movilidad. Me sorprende, no me sorprende, de hecho, me hace muchísimo sentido lo que dices, que no se puede en siete minutos vivir lo que vive gente que lleva toda una vida quizás preparando un viaje o que toma, que tiene hambre, que tiene desesperación, que finalmente todos comimos antes de ir, o sea, no es definitiva, aunque te pongan descalzo, estás muy lejos de estar en la piel de estas personas. Mencionan el elitismo de esta muestra, que sí lo es, sobre todo porque es un montaje que es extremadamente caro por la tecnología que usa y que recibe a muy poca gente, puesto que es una persona cada 15 minutos, no podríamos recibir a toda la ciudad, habría que dejarla ahí, nos morimos muchos antes de que pasemos. Si se abriera de alguna manera a una gratuidad y a un público más amplio, ¿rescatarían algo entonces? O sea, ¿creen que debería de ser vista entonces por un público amplio o quizás por futuros migrantes? ¿Sirviría de algo para gente que está pensando quizás en hacer la migración o para el público en general? Quitándolo parte elitista, ¿podría rescatarse? Sí, hay muchas películas que enseñan eso. Entonces, ahí pasas por la calle y venden muchas películas. Ahí hay muchas películas que te enseñan migrantes cruzando la frontera, que many men están shooting, los migras. Así que... Ok. ¿A ustedes qué les ha de su experiencia con cuál obra o con qué tipo de... ¿Ha habido alguna película, algún libro, algo que los haya hecho pensar, esto es mi experiencia, con esto sí me conecto? No, creo que hasta el momento no existe tal cual. Eso es algo que, bueno, desde nuestra comunidad de juventudes hemos recalcado y justamente desde ODA recalcamos que no existe alguna obra que aún rescate esas particularidades de lo vasto que es la migración de retorno y la deportación, sobre todo. Si bien pueden haber un sinfín de documentales sobre la vida en Estados Unidos, las comunidades que se crean allá, creo que aún falta que se toque mucho el tema del retorno y la deportación y de las vastas experiencias que existen, el tener una trayectoria biográfica desde Estados Unidos y cómo vivenciarla aquí en México, cómo se vive el retorno y la deportación aquí y en los espacios en donde llegas, quizá en los lugares de orígenes de tus padres o como lo comenta Lalo, viviendo en cada estado y qué es lo que hace a la persona, situarse en esas posiciones sobre todo. Entonces creo que hasta el momento para mí no existe alguna obra o algún tipo de trabajo que pueda remitirme y resonar desde mi experiencia. Desde mi experiencia. Lalo, tú estudias cine. ¿Tienes algún plan de hacer algo sobre el proceso de deportación? ¿Harías algo como una realidad virtual, una película, spoken word? Pues tengo un proyecto final que tengo que trabajarlo. Y sí, ahorita hasta el momento todo lo que ha salido, especialmente después de Trump, son reporteros, son gente de afuera que quiere agarrar la historia, ¿no? The story, y nomás se enfoca en un perfil y excluye al resto de la comunidad porque nomás está buscando como el dreamer o el deportado o así, y excluyes al resto de la comunidad. Entonces, hasta ahorita no veo a nadie que sea deportado o retornado, que esté haciendo algo de adentro hacia afuera. Y es algo que yo quiero trabajar, ya sea con mi proyecto final que tengo en la escuela o algo así, porque no me gusta como los medios o también hay otros pequeños short documentaries que han salido, están portraying, están visibilizando. Su forma de sacarlo así en la media es muy excluyente. Entonces, sí quiero hacer algo de adentro hacia afuera. Ok. En cuanto a la utilización, quiero volver tantito a lo que pasa dentro de esta realidad virtual. Iñárritu trató de alguna manera de representar también la variedad lingüística y esto va para ti. No sé si ves que en esta animación ficticia hay lenguas, ¿no? Está el asunto de las lenguas. Esta es la lengua, hay alguien que es abogado y habla bien inglés, hay un grupo de personas que hablan una lengua indígena. ¿Tú trabajas un poquito el bilingüismo o el trilingüismo? No, no lo trabajo como tal, pero estoy consciente en cierto sentido de las dinámicas lingüísticas aquí en el país y sobre todo creo que es algo que debe reconocerse. Como bien lo menciono, muchas veces dentro de nuestra organización es que nosotros no solamente trabajamos con personas bilingües, porque hubimos muchos que al irnos a Estados Unidos ya éramos bilingües, manejábamos tanto el español o quizá una lengua indígena más. Entonces, nuestra llegada a Estados Unidos significó adquirir una más y con ello no somos ni bilingües. Entonces, creo que ahí sobre todo irrumpe con este discurso que se tiene ahorita respecto a ser México con esta reforma educativa, un país bilingüe, agregando el inglés como parte del programa educativo de todas las escuelas. Cuando hemos existido aquí, muchas poblaciones indígenas manejando ya ambas lenguas y con eso pues no me están demeritando el hecho de que yo era bilingüe mucho antes de esta reforma educativa. Entonces, si bien a lo único que puedo referir es que tenemos ese derecho a la cuestión lingüística y sobre todo creo que como comunidades deportadas y retornadas es algo en el que también hacemos hincapié, porque si bien las comunidades indígenas sufren de esa discriminación, nuestras comunidades deportadas y retornadas también lo sufren desde el inglés. Entonces, si bien de repente se recalca que el inglés es ese idioma privilegiado, reconocemos que dentro de la sociedad existe esa meritocracia y esa pigmentocracia respecto al idioma también, porque cómo puede una persona deportada, joven, piel morena, hablar perfectamente el inglés. Entonces, ahí son un sinfín de cosas que… Claro, se aplica un prejuicio ahí de inmediato que no es positivo. Sí, salen a reducir un sinfín de mecanismos y de aparatos ya muy inscritos en la sociedad mexicana respecto a la lengua. Híjole, voy a tener que volverlos a invitar para seguir platicando de esto porque se nos acabó el tiempo. Creo que tenemos que cortar. Me quedo… Muchísimas gracias por compartir esto. Yo creo que el público podrá sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias a Oda, muchísimas gracias Lalo, muchísimas gracias Rosy. Suerte. Gracias a todos los demás, al equipo técnico. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.